La otra noche te esperé bajo en la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras El duete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo en la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y como tú me dices que ahora no me quieres Yo te esperé mil horas sentada en una piedra Robaste mi corazón de cualquier manera Trátalo bien porque tú eres mi nena Toma, porque tú eres mi nena Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar Me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame y quédeme, bésame, anímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame y quédeme, bésame, anímame Si, oh, 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 oh Baby, amor Tengo los huevos cuando escucha ya la cumbia Así lo baila banda con la cumbia Que banda una noche de luna cuando yo te conocí Y ahora todo el mundo tú bailamos a salir Escala Cumbia, cumbia, cumbia En una noche de luna con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda tu dulzura Con esa brisa tan suave y acariciar tu cabello Siento mi pecho golpeando el amor que ha creado y te grita Te quiero, te quiero, te quiero amor Una luna 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 ¡Gracias!